El amigo sincero. Es el hermano claro y elemental como la espiga, como el pan, como el sol, como la hormiga que confunde la miel con el verano. Grande riqueza, dulce compañía. Es la del ser que llega con el día y aclara nuestras noches interiores. Fuente de convivencia, de ternura. Es la amistad que crece y se madura en medio de alegrías y dolores. La amistad. Es una ráfaga de peces luminosos, y te arrastra, hacia un océano. Feliz de mariposas. La amistad. Es un planir de campanas, que invocan el aroma de los cuerpos, en un jardín amanecido de heliotropos. Al que es amigo, jamás. Lo dejen en la estacada, pero no le pidan nada, ni lo aguarden todo de él. Siempre el amigo más fiel. Es una conducta honrada. Esto fue. Algo más de tu amigo y administrador de tu página amiga, arreglos fotográfico y tu amigo, Nelson Lucha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!